La práctica de la certeza La práctica de la certeza consiste en asumir un compromiso inquebrantable con el camino que has elegido. Es decir, dejas de preocuparte por estar cometiendo un error o por no ser lo suficientemente bueno, rico o joven para algún proyecto. Por ejemplo, conozco a un empresario que cambió de profesión cuando tenía 70 años y se convirtió en un pintor de mucho éxito. Nunca tuvo la menor duda de ser un artista, incluso cuando la gente que lo rodeaba veía su nuevo proyecto con algo de escepticismo. La certeza significa que elegimos deliberadamente no dejarnos ninguna puerta trasera, que nos permita entregarnos solo a medias al nuevo proyecto. Cuando estamos comprometidos en una relación amorosa, por ejemplo, no nos ponemos a buscar otra pareja potencialmente mejor, por si acaso. Cuando me convertí en padre por primera vez, poco antes de cumplir 40 años, no estaba en absoluto preparado para esa experiencia. Me dije a mí mismo, Bueno, si esto de ser padre no funciona, siempre puedo coger mi tienda de campaña y regresar a la Amazonía. Después de todo, había viajado a ese lugar muchas veces y me sentía a gusto allí. Ser padre, una experiencia que nunca había tenido, me resultaba mucho más aterrador que la idea de vivir en la jungla y lejos de la civilización. El problema de mi actitud fue que me impidió estar plenamente presente con mi familia, ya que en el fondo de mi corazón sentía que siempre me podía marchar si las cosas no funcionaban. Desde el momento que tienes una puerta trasera, ya no puedes crear aquello que deseas porque tus energías están divididas. El fracaso se hace inevitable porque no te comprometes totalmente. Es mucho mejor quemar los puentes que has dejado atrás, cerrar todas las vías de escape y comprometerse por entero con el camino que has elegido. Obviamente, tienes que estar lo mejor informado posible acerca de la decisión que quieres tomar y sopesar cuidadosamente las consecuencias. Pero una vez has hecho tu elección, practica la certeza. No es nada productivo pensar si tu esposa o tu marido es o no leidonia después de que ya te has casado. Y el hecho de centrarte en todos los problemas derivados de tu decisión, te impedirá ver las oportunidades para crear una estupenda relación. Así pues, sé valiente, pero no insensato. Reconoce que hay tiburones en el lugar donde vas a nadar y lleva contigo el repelente anti-tiburones. Pero una vez estés en el agua, no comiences a preguntarte qué estás haciendo allí, porque en ese caso vas a ser devorada. La práctica de la certeza garantiza que todos tus proyectos tengan un resultado positivo. La incertidumbre, por otro lado, surge del miedo y sabotellará cada proyecto que tengas. De modo que el primer paso para practicar la certeza consiste en familiarizarse con tus puertas traseras. Una alumna me dijo una vez que si fracasaba en su intento por convertirse en chamán, siempre podría dedicarse a la mendicidad. Aunque le reconfortaba la idea de saber que podía sobrevivir en la calle, trabajé con ella para cerrar esa puerta trasera, porque estaba preseleccionando un futuro en que iba a fracasar como chamán y curandera. Las puertas traseras de escape desvían una energía que podría ser usada para hacer realidad tus sueños. Se forma cuando existe miedo en tu interior y conducen a profecías de fracaso y derrota que se cumplen a sí mismas. Sin embargo, hay una diferencia entre una puerta trasera y una estrategia de salida. En otras palabras, es bueno tener una estrategia de salida en caso de que no le vaya bien a la tienda de bicicletas que has abierto con tu amigo. Si las cosas no funcionan, tendrás un medio para que os separéis de manera amigable sin echaros la culpa mutuamente por el fracaso del negocio. La práctica del no enfrentamiento Cuando practicas el no enfrentamiento, eliges deliberadamente no tomar parte en batalla alguna, en especial cuando las reglas del enfrentamiento han sido definidas por tu adversario. Solo porque alguien esté deseando una pelea con ganas de crear un drama que le permita sentirse como un noble salvador o como una víctima, eso no quiere decir que tengas que seguirle el juego. Y las personas más cercanas a ti son expertas en pisarte los callos. Tu esposa y tus hijos, tu esposo y tus hijos, saben muy bien cómo sacarte de quicio en cuestión de segundos. Recuerdo que le pregunté a un amigo mío que había sido piloto de caza que era lo que los militares le habían enseñado sobre los duelos aéreos, como los que había visto en la televisión cuando era niño. Me dijo que nunca había que verse envuelto en un duelo aéreo si se podía evitar. El ideal es el que combate, termine antes de que tu adversario se dé cuenta de tu presencia. El objetivo es conservar tu energía y usarla en la forma que deseas en lugar de desgastarte en un desafío que el otro se ha propuesto tener. Desde el momento en que entras en el enfrentamiento, me explicó, ya has perdido. De modo que si eliges entrar en una discusión, sé consciente de que lo estás haciendo por deporte, porque te gusta, y no porque te vaya a permitir derrotar a tu adversario o probar que tienes razón. Los guardianes de la tierra dicen que si luchas contra el conquistador, nunca vas a ganar. De hecho, lo máximo que puedes esperar es un empate. Vuelves a tu tienda de campaña cubierto de sangre, le sacas filo a tu espada y regresas a la estéril batalla el día siguiente. La pregunta es, ¿quieres probar que tienes razón? ¿O prefieres establecer una conexión con tu adversario, encontrar un terreno común y ganar? ¿Deseas perpetuar y mantener tu punto de vista, u optas por resolver el problema? Raramente nos hacemos estas preguntas porque sentimos una atracción inconsciente por las fatallas que son coreografiadas por las historias que hemos escrito sobre nuestras vidas. Si nuestra historia es la de una persona menospreciada e incomprendida, nuestro ego va a estar continuamente buscando ocasiones que la confirmen. Si estamos en la fila de supermercado y alguien se la salta, inmediatamente se lo echamos en cara y exigimos el respeto que merecemos. Si una persona que apreciamos se olvida de hacer algo que le pedimos que hiciera, la acusamos de egoísmo y de falta de respeto hacia nosotros. Sin embargo, la verdadera historia podría ser que la otra persona estaba simplemente distraída o ensimismada con sus propios problemas y de hecho se habría sentido culpable y se habría disculpado si se lo hubiésemos dicho. Me causó algunas molestias que me dejaras bloqueado mi coche. En lugar de darle una oportunidad para explicarse, elegimos perpetuar nuestra historia. Por supuesto, a veces nos vemos envueltos en situaciones en que la gente hace todo lo posible por crear un drama e interpretar un determinado papel. En estos casos es muy difícil no caer en la tentación de participar en la batalla que otros han planeado. Pero si nos proponemos ser guerreros luminosos y luchar contra nuestro verdadero adversario, que es nuestro yo herido, en lugar de proyectarlo sobre el mundo, nos resultará más fácil desengancharnos. Si me siento enfadado con mi pareja porque no está de acuerdo conmigo, sé que es mejor resolver el conflicto dentro de mí mismo que buscarme una pelea con ella con la esperanza de atraerla hacia mi punto de vista. A veces le digo, esto suena como una invitación para que me defienda a mí mismo. Y evito la discusión. Meterme en una cruzada porque aún no he conseguido curarme a mí mismo, solo perpetua mi propio drama de víctima, verdugo, salvador. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Para practicar el no enfrentamiento tenemos que ser negociadores, pero al mismo tiempo firmes. Esto quiere decir que hemos de estar dispuestos a negociar, lo que implica renunciar a algo, a nuestro deseo de ser considerados superiores y a nuestra necesidad de controlar cada detalle de una situación. Puede que tengamos que renunciar a nuestras rígidas ideas sobre cómo hay que hacer ciertas cosas. En el libro de Jonathan Sweet, Los viajes de Gulliver, dos naciones van a la guerra a causa de un desacuerdo sobre la manera de comer los huevos duros. Es una idea absurda, pero a menudo asumimos una posición intransigente en lugar de centrarnos en la resolución del problema. Nos metemos en un callejón sin salida, incapaces de avanzar, porque, al estar tan aferrados a nuestras historias, no podemos ver nada a lo que estaríamos dispuestos a renunciar. Nuestra falta de flexibilidad puede verse no solo en nuestra vida personal, sino también en las relaciones internacionales. La segunda ronda de las conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas, SALT II, llevó a un tratado entre los primeros y la Unión Soviética en 1979, pero los Estados Unidos nunca lo ratificaron porque no pudieron ponerse de acuerdo con la segunda respecto al número de inspecciones de las sedes nucleares soviéticas que se le permitiría hacer a los estadounidenses y viceversa. Nadie le explicó cómo se deberían realizar esas inspecciones o qué implicaba una inspección. ¿Se accedería a que los soviéticos examinar los archivos secretos de las instalaciones nucleares? ¿O solo pasarían para tomar el té? Estos detalles nunca fueron debatidos. En lugar de eso, las conversaciones se estancaron en el tema del número de inspecciones que se les permitiría hacer a ambas partes cada año. Los negociadores de cada lado comenzaron a sospechar cada vez más unos de otros y a trincherarse cada vez más en sus respectivas posiciones. Por ejemplo, los soviéticos querían solo 5 inspecciones al año, mientras que los estadounidenses exigían 7. Ambos países se negaron a ser más creativos a la hora de encontrar un terreno común. Pero incluso, al intentar llegar a un acuerdo con el otro, tenemos que ser muy firmes cuando está en juego nuestra integridad o algo en lo que creemos profundamente. Hemos de dejar muy claro cuáles son nuestros verdaderos valores para que podamos negociar eficientemente y para que no nos veamos atrapados en discusiones interminables sobre detalles insignificantes. En cuanto guerreros luminosos, trascendemos el miedo y la muerte y somos capaces de aportar amor, belleza a cada encuentro. Ahora estamos listos para avanzar por el camino del visionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!